No habrá brecha para la delincuencia. Titulares de la 14ª Zona Militar, Guardia Nacional, además de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Municipal, acordaron redoblar acciones de prevención y seguridad dirigidas todas a trabajar de manera incansable para mejorar la paz social en Aguascalientes. En una reunión de trabajo de coordinación entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Preventiva, realizada en las instalaciones de la 14ª Zona Militar, se establecieron las bases de coordinación para la prevención de accidentes, así como la implementación de operativos coordinados para el beneficio de los habitantes del municipio y estado de Aguascalientes. En dicha reunión, que se llevó a cabo en la sala de juntas del IV Regimiento Mecanizado de la 14ª Zona Militar, estuvo presente el general Rubén Barraza Rodríguez, además del secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, Antonio Martínez Romo, así como el director de Movilidad y de la propia Secretaría, Arturo Martínez Morales, además de la regidora capitalina Mirna Rubiola Medina, al igual que personal de la Guardia Nacional, así como de la Policía Estatal, quienes trataron temas relacionados con la prevención de accidentes en la zona sur de la ciudad. Martínez Romo hizo hincapié en el trabajo de coordinación que se debe desarrollar para prevenir hechos ilícitos, no solamente en el municipio capitalino, sino incluso en todo el estado, lo anterior con la firme intención de fortalecer los lazos de comunicación para que en casos extraordinarios se puedan establecer de inmediato una red para detectar, detener y presentar ante la autoridad ministerial a los presuntos responsables de hechos ilícitos. Finalmente, con esta reunión se garantiza la coordinación para la realización de operaciones coordinadas en temas de seguridad y prevención de accidentes para mantener nuestra entidad como una de las más seguras del país, según acordaron. Con imágenes de Óscar Lueva, lo informa para Quiero TV, Rubén Torres Cruz.